El titular de Sidiapas, Armando Orozco Guerrero, nos habla al respecto de cómo poco a poco va captando más agua. La presa La Rosilla número 2, ubicada en la periferia de esta cabecera municipal, de donde se abastece el 90% de los hogares de esta ciudad. ¿Cuál es la capacidad de la presa? Que en aquel tiempo era de más o menos el 50%. Ahorita está recuperando gradualmente, ahorita andaríamos con un 55%. Esto es producto de que yo les decía que para que pueda haber escurrimientos a la presa, porque la mayor parte es de un manantial de todo el cerro de ahí, de lo que confluye en la presa, pues necesita primero saturarse todo el terreno y empezarlo inmediatamente a desbordarse de la presa. Y ya estamos viendo que está corriendo agua y se está captando. Entonces yo pienso que si persisten las lluvias, como hasta el día de hoy han sucedido casi todos los días, hemos tenido lluvias aquí en El Salto. Yo creo que para el próximo mes ya tenemos un avance significativo en cuanto al embalse de la presa. Y digo ya en el mes de agosto es posible que tengamos ya otra vez llena la presa de La Rocía 2.